¿Qué tal amigos? Yo soy su compa El Vigillo WLA y aquí andamos laburando como siempre para ustedes. Hoy estamos aquí festejando San Patricio, a San Patrick. El sábado estuve en un desfile de San Patricio, nada más que ellos pues los hacen diferentes. Aquí en la iglesia católica se va a tratar de que vamos a hacer la procesión con el santo, con San Patricio. Hoy vamos a dar la vuelta a ver qué hay aquí, pero por lo que se ve aquí está el santo. Aquí está festejado el mero mero San Patricio. Vamos a preguntar aquí a ver qué se ve de la historia, de lo que viene siendo el festejo. Mucha gente festeja por apariciones, otra cosa por milagros y a ver por qué San Patrick. Aquí vamos a arrancar con el desfile, con la procesión. Vamos a ver qué vemos ahorita. ¿Qué andamos con la raza? ¿Cómo andamos? Aquí andamos. Buenas tardes. Aquí vamos a participar en el desfile de San Patricio. Vamos a caminar ahorita. Saludos a toda la raza de Trangos, Zacatecas, a toda la región de Trangoteca, Durango y Chihuahua. Todos los que participan. Somos la danza de la resurrección y aquí estamos. Miren, para apoyar y aportar un poquito de nuestras ganas y echarle ganas y puro para adelante. Vamos, bendiciones. Esta vez no siquiera con el estandarte va. Sí, y ahora pues miren, ahora andamos con el estandarte, aunque sé que no estuvimos en algo de veladora, pero por lo menos aquí estamos aportando algo a la iglesita. Pues ya que echamos una vuelta a ver qué vemos. Andes, le ganas, saludos, bendiciones. Pues aquí está ahora. Se perdió la bailada, el desfile, la danza de resurrección, pero aquí andan unos integrantes que no van a dejar ganas tan siquiera en la procesión. Pues aquí andamos laburando. Aquí tenemos los caballos también. A ver si nos faltan un caballo de repente, para cinetear, colear. Aquí está la quema o no quema. ¿Ahora qué festejamos? ¿Qué celebramos? ¿O qué hacemos aquí? ¿Te habla, Lupe? A ver, Lupe. No, es que Lupe está bien entretenido ahorita con el carro alegórico. Dile el día de San Patricio, Lupe. Ni siquiera, Lupe. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y usted? También aquí. Pues aquí andamos celebrando el día de San Patricio. Y acabando el carro. Acabando el alegórico, ¿eh? Sí. ¿Van a danzar también? ¿O nada más se puede decirle? Ahora, vamos a danzar. ¿También? A las 4. Vamos a danzar a las 4. Aquí está la danza del Sagrado Corazón, ¿verdad? De la San Patricio. De la San Patricio. Deja, damos la vuelta ahí. Ahorita nos miramos. Sí. Aquí está el carro alegórico de la danza. Última hora, lo vamos terminando. Sí. Aquí está el carro alegórico de la danza. Última hora, lo vamos terminando. Hoy día hay un wal tomate. ¿Quénie? ¿Sabes qué se festeja hoy? ¿Qué? ¿Sabes qué se festeja hoy? Sí. Hoy día del hotel. ¿Qué? ¿Qué? Hoy día del hotel. Hoy día del hotel Armóbio. Hoy día del hotel Armóbio. ¿Vas a danzar? ¿Vas a danzar? Sí. ¿Le echas ganas? ¿Cómo te llamas? Galilea. ¿De la danza? Sagrado Corazón. ¿Echas ganas? Ahí con Galilea. Aquí andamos con el Valle Foscórico también. Aquí las niñas. Miren. Estos soportando un poco de lo que viene siendo la tradición. ¿Cómo andamos? ¿A cura Cienate? ¿A cura Cienate? ¿A cura Cienate? Aquí es. ¿Ya nos seguimos ahorita? Ya nos vemos. ¿Ya está bien? ¿A cura Cienate? ¿A cura Cienate? Ándale. ¿A cura Cienate? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí andamos invitando a la gente para que vengan a acompañarnos Aquí de parte de Danza y Atocha los invitamos a todos Que se vengan a mirar el desfile de San Patricio ¡Suscríbete al canal! 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 Se creyeron la vieja de la Alhanta. Vamos a adelantarnos a ver cómo nos vemos porque va a empezar esto y luego no vamos a terminar. Vamos a comenzar con la que viene siendo el asfile, la procesión a San Patrick. Estamos un grupo México en el corazón y estamos muy contentos. ¡Gracias! ¿Qué celebramos? Celebramos el día de San Patricio. Un santo. Para los muchachos que no saben, googleenlo y allí encuentran mucha información. Estamos acompañando a la iglesia de San Patricio. Hoy es tarde aquí. Aquí estamos representando la raccultura, la arisa mexicana, zomalengo y clórico. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!